No queremos más femicidios, ni tratar ni explotación, queremos en la farmacia mi sombroso. ¡Maquilador! ¡Maquilador! ¡Legalizar el aborto! Si no hay aborto legal, que quilombo que se va a armar, basta de patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer. Aborto libre y gratuito para que decida el amor. Aborto legal, en el hospital. Aborto legal, en cualquier lugar. Si no hay aborto legal, que quilombo que se va a armar, le cortamos la lucha y le quemamos la carrera. Le cortamos la lucha y le quemamos la carrera. Si no hay aborto legal, que quilombo que se va a armar, Si es la papa y la mujer, el aborto sería aquel. Basta de patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer. Aborto libre y gratuito para que decida el amor. Aborto libre y gratuito para que decida el amor. Aborto libre y gratuito para que decida el amor. Déjame. Sousas.